Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Cross Boruto Pero no sin antes empezar diciéndoos que hoy es domingo, así que estaré en directo justo cuando se haya subido este vídeo Lo habré subido un poco más tarde de lo normal, he estado liado haciendo el chorra con los colegas Pero básicamente eso, os recomiendo pasar por el directo, tenéis siempre el enlace en la descripción Vamos a estar jugando a Naruto, recordad que hoy es... bueno, hoy no, este fin de semana está siendo la Fez Kagelic No estoy jugando mucho, pero ya he jugado algo y ya estoy en una posición en la que ya me siento cómodo Realmente me gustaría quedar entre los 2.500 primeros y obviamente voy a tener que seguir jugando Porque estoy rozando los 5.000 y eso no puede ser, porque recordad que si no quedáis por debajo de los 5.000 No conseguís el personaje, que es en este caso, recordad Itachi Así que hoy, obviamente durante este tiempo directo, estaré jugando a la Fez Kagelic con vosotros ahí Así que básicamente si os queréis pasar, saludar y demás, pues lo agradecería muchísimo Así que nada, lo dicho, tenéis el enlace en la descripción, os dejo con un vídeo de Naruto Cross Boruto Y nada más, nos vemos ahora mismo Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Cross Boruto Hoy estamos aquí solitos, sí que es cierto que venimos a hacer lo típico, ya sabéis que no suelo subir mucho contenido de Naruto Cross Boruto De vez en cuando hago un vídeo con las cosas que salen, con las cosas que me apetecen, con las cosas que me han gustado, de novedades, etc Pero normalmente suelen ser los tickets de la SAM y suelen ser en compañía de Fonso Pero hoy no estamos con él porque quiero hablar de algunas cositas del propio juego Entre ellas algo que Fonso ha podido aprovechar y que yo no he podido aprovechar Y es el tema de un maravilloso bug Como veis tengo ahora mismo casi 2200 신obytes Estoy ya cerquita de... bueno, cerquita no Tengo ya para un full steps en el futuro aniversario Que supuestamente debería ser dentro de unos cuantos meses Exactamente no sé cuánto porque técnicamente Han hecho una celebración de un año y medio Así que hace relativamente poco Así que dentro de 6, 4, 5 meses aproximadamente Debería ser el aniversario y quiero estar preparado Me gustaría llegar con mínimo 3000 Eso es algo que va a pasar sí o sí Para poder hacer dos full steps a dos de los banners que aparezcan Porque sabéis que las celebraciones en Autocross Bruto Al menos hasta el momento Lo que hacen es venir en fases, en tres fases por así decir Viene una fase de un personaje, otra fase de otro personaje y otra fase de otro personaje Que esto es algo que no tienen por qué respetar Pero de momento todas han sido así Y me gustaría llegar al aniversario con 4500 신obytes ¿Será posible? Lo dudo Pero bueno, aún queda bastante tiempo, imagino Así que yo creo que sí Pero bueno, quién sabe Igual me estampo en algún banner de camino De hecho en el banner que ha salido ahora Que ahora os lo enseñaré Me hubiese gustado estamparme Pero al final voy a tener templanza Voy a parar y voy a decir no Vamos a intentar ahorrar lo máximo posible de cada aniversario Mente de acero, gente Como se dice en mi Discord Que por cierto lo tenéis en la descripción Que os recomiendo pasaros por ahí Al igual que Twitter, Twitch y todo lo demás ¡Momento spam! En fin, vamos a hablar de las cositas Vamos a hablar del tema de la Sam, ¿vale? Esto es algo que muchísima gente sabrá Que es que ha salido la nueva Sam Sam de Son Goku en este caso Creo que el boss no cambia Siempre Son Goku Mientras que en la última Sam Si no recuerdo mal El boss iba rotando Dependiendo de, bueno De al azar, ¿no? En fin Ha habido un bug bastante gordo con esta Sam Entre ellos Parece ser que dieron No sé cuántos mil tickets de estos Para apuntarte a la Sam Lo cual me molesta Porque no los puedo aprovechar Normalmente te dan muy poquitos Y tienes que comprar En algunos casos Con las moneditas estas de la Fortress Para poder seguir jugando Aquí como veis Puedes comprar mil Por dos mil Fortress Medals Y en este caso Pues no puedo jugarla Porque no tengo ninguno De los personajes busteados Que imagino serán Itachi Naruto Sasuke E imagino que también estará Orochimaru O no sé si han metido Orochimaru Y si no lo han metido Y ya lo meterán Para la próxima Sam Pero básicamente No tengo ninguna ulti De estos nuevos personajes Así que no tengo forma De pushear en esta Sam Vaya Así que no la voy a jugar Cosa que me da rabia Porque tiene una ulti Que me llama la atención Que es la Suma Y no está mal Y la de Tobi También me parece Por lo menos El arte muy chulo Sabéis que en este juego Pues voy a No quizá lo más competitivo Porque lo más competitivo Suele ser ultis en área Super tochas Y ya está Y ya sabéis que Este juego en general Lo único que tiene complicado Por así decir Es la Sam Y tengas la ulti que tengas Tengas el personaje que tengas Tienes que tener Las nuevas cartas Para poder ser competitivo Dentro de la Sam Así que nada Lo que os decía Ha habido un bug Con esta Sam Aparte de dar Todas esas Todos esos tickets Para poder entrar en la Sam Pues también Se ha reseteado ¿Y qué ha pasado Cuando se ha reseteado? Pues que hay gente Que se puso a jugar Desde un primer momento El mantenimiento acabó Imagino a las 10 y media 11 de la mañana Y se cerró El juego de nuevo A las a lo mejor 1 de la tarde 2 de la tarde No os lo puedo confirmar Pero básicamente Todos aquellos Que estuvieron jugando Durante ese tiempo Todos aquellos Que estuvieron jugando La Sam Durante ese tiempo Algunos de ellos Consiguieron ultis Algunos de ellos Consiguieron solo los tickets Algunos de ellos Consiguieron los tickets Las Sinovites Etcétera Porque recordad Que lo interesante De esta Sam Sobre todo lo que a mi Más me interesa Son los 40 tickets Para tirar singles Y son las 100 Sinovites Para seguir sumando En el contador de Sinovites Y poder tirar multis De los ricos Pero la cosa es que Como os mencionaba Pues las han reseteado ¿Qué ha pasado? Pues que por compensación Han dado 500 Sinovites A todos los jugadores Absolutamente todos Tanto a las personas Que pudieron jugar la Sam En un principio Como a las que no Pero ¿Qué es lo que ha pasado? Que no han reseteado Las recompensas Por así decir Que han podido conseguir Los jugadores Es decir Si tú empezaste a jugar Y pudiste jugar la Sam Y has conseguido Los 40 tickets Has conseguido Las 100 Sinovites Has conseguido Alguna ulti que otra Te las quedas Te las quedas Y esto me ha parecido Bastante mal Sinceramente Venimos de un error También en el Blazing Y lo solventaron De la forma Más justa Para todos Y es Vale Hay jugadores Que no han recibido Las recompensas Que en este caso Fueron 500 Perlas Porque Fue un error Vaya Y hay jugadores Que no han cumplido Los requisitos Para cumplir ese error ¿Qué pasa? ¿Damos a todos los jugadores? ¿Dejamos a esos jugadores Que se jodan? No Vale Pues le damos también 500 Perlas Y ya está ¿Pero qué ha pasado aquí? Que aquí han dado 500 Perlas Tanto a las personas Que han conseguido Recompensas extra Como a las que no Y todos los que no han conseguido Recompensas extra Se quedan sin nada Extra Por así decir Es decir Yo tengo 40 tickets Pero podría haber conseguido En esta Sam 80 Además de otras 100 Sinovites Cosa que personalmente Pues me ha dolido un poco Sinceramente Me hubiese gustado conseguir 40 tickets extra No es algo que me moleste En exceso Porque por ejemplo Hace relativamente poco Me salió una ulti ¿Vale? Me salió una ulti Y obviamente Pues teniendo en cuenta Que me ha salido esta ulti Que era una de las que quería Pues me da un poco igual Que no me hayan dado 40 tickets Porque entre otras cosas Pues te suelen salir estampada Que ojo Podría haber salido quizá 4 ultis más de estas Y tenerla full dupes ¿No? Pero bueno Eso ya es algo más Pedir deseos Que ser realista Pero bueno No me cabrea en exceso Por eso Porque tengo algo nuevo Y supongo que Pues en esos 40 tickets Que no me han dado Porque no me han dado Porque deberían darlos Bajo mi punto de vista Pues Me podría haber salido esto Y ya me salió antes Así que no me voy a quejar En exceso Y lo que voy a hacer Va a ser tirar Esos 40 tickets Que si que tenemos Como jugadores De la SAM No pienso farmear esta SAM Pero ya tengo los 40 tickets Que es lo necesario Lo justo y necesario Y vamos a empezar Con estos singles Repito No estoy hoy confuso Os recomiendo ir a su canal Que he grabado con él Su vídeo de Summons Ha estado bastante guay Así que os recomiendo ir a su canal Que él si que ha tirado 80 tickets Él si que los tenía Bastante se ha burlado de mi A ver si hoy tengo suerte gente Uff Empezamos fuerte Empezamos fuerte Quiero los Jutsus de Hashirama Porque no se si os lo he enseñado Bueno Esto no esta mal Creo que no lo tengo al tope De hecho Si es que Si es que lo tengo Que no lo se Creo que si Vale Estoy seguro que no lo tengo al tope Así que me servirá para subirlo No os lo he enseñado Pero no tengo Ni un solo Jutsu de Hashirama Solo tengo la ultimate Así que Necesito Jutsus de Hashirama Vamos allá Con que salga un Jutsu de Hashirama No me hace falta ulti Os lo prometo Con que salga un Jutsu de Hashirama A ser posible el dragón de madera Me voy 100% contento de esta Sam 100% contento Obviamente si sale alguna ulti Pues mejor que mejor Sobre todo Que no tengamos Boruto No Boruto no Por favor Vamos allá Son 40 tickets Lo vamos a tirar a singles Como bien marca la tradición Y vamos a ir con cuidado Por ejemplo Ojo cuidado Porque ese era el ticket 40 Que si estuviésemos en el discard challenge Se hubiese tenido que borrar Por suerte No lo tenemos que borrar Porque es una carta que me sirve Me hubiese molestado Borrar esa Esa 4 estrellas Pero bueno Hoy no hay discard Para la siguiente Sam Lo retomaremos Y es que Fonso tenía 80 tickets Y no sabíamos Como Como hacer eso Tu descartas el doble Pues no Tampoco queremos hacer eso Tampoco queremos fastidiarnos En exceso Vaya De momento Ya sabéis que Por norma general La mayoría de las cartas No me sirven para nada Al final del vídeo Os enseñaré mi box En general De como la tengo hecha Porque bueno De como la tengo ordenadita Ya sabéis que Aunque claro Esto lo va a ensuciar un poco El tener todas las cartas De la Sam Pero bueno También os enseñaré Que tengo todos Absolutamente Todos los personajes Farmeados Excepto Es cierto que tengo Poner esa excepción Excepto Orochimaru Que lo estoy farmeando ahora Entonces Cuando acabe esta actualización Voy a tener a todos Los personajes Del juego Farmeados Obviamente No tengo sus jutsus A muchos de ellos Pero bueno Ya irán saliendo La cosa es tenerlos A todos farmeados Por si en algún momento Te sale algo Poder Tener personajes Medianamente Óptimos Para poder utilizarlos Porque imaginaos Que a mi me ha salido ahora La ulti de Hashi Que hubiese pasado Si no lo hubiese farmeado Tendría una ulti muerta Que la tengo Porque no tengo Ningún otro jutsu Pero bueno Ya me entendéis En fin Vamos para allá Seguimos con los 3 estrellas Luego iré esquipeando Alguna que otra animación Pero de vez en cuando Pues está bien Verdas Este me viene bien Porque tengo Tengo la ulti Del Itachi V2 Entonces me viene bien No tire ni una sola Shinovites A los banners Estos de Naruto Sasuke y Itachi Me hubiese gustado La verdad Sobre todo Tirar la Naruto Porque mis Naruto Son top Mis Naruto Son bastante Tengo muchas Muchas cartas de Naruto Y obviamente Sumar Pou A cualquiera de ellas Pues hubiese sido increíble Pero bueno No he tirado ninguna Ya voy full Mentalidad de aniversario No va a ocurrir Porque no va a ocurrir Me estamparé en algún banner seguro Pero cuidado Lo intentaremos Este creo que lo tengo al tope Así que no me viene nada bien Pero bueno Cartitas para borrar Para conseguir Ability Points Ojo Hanabi la tengo al tope Esta será para entrenar Y subir Recordad las cartas Cuatro estrellas Si o si Subidlas antes de De venderlas Si es que sobran Obviamente Que si no sobran Quedaoslas Dos estrellas Por cierto ¿La habríamos tenido que borrar? ¿O ha sido esta? No Habríamos tenido que borrar Este asuma Este asuma Que digo Madre mía Ya dos cuatro estrellas En los tickets De cuarenta y treinta Uy se ha sido Bastante troll Hacer un discard challenge Vamos a esquipear Unos cuantos Hasta el veinte A ver si tenemos Más suerte No haciéndole caso A la ranita Aunque podemos siempre Acariciarlo un poquito Por aquí encima Vosotros no lo estáis viendo Pero yo lo estoy haciendo Esquipeamos Bueno Voy a acariciarla más Tendré que acariciarla más Y ojo Este Creo que no lo tengo al tope Así que no me viene mal Temari no es un personaje Que use Pero bueno Siempre tener las cartas Al tope Por si algún día Quieres utilizarlo Pues mejor que mejor Que tenerlas a nivel uno Así que acariciamos más La frente de la ranita Funciona gente Vamos allá Igual no eh Igual no Ha sido suerte O igual no le gusta Que la acaricien En exceso Me encanta Cuando se buguea el sonido Esto antes no pasaba Cuando escapeabas la animación No pasaba Ahora últimamente Si que pasa ¿Veis? Esquipeaba la animación Y se está escuchando ahora Como ¿Este bicho? Estamos bien No pasa nada Estoy sano Estoy sano Estoy sano No ha pasado nada Un mosquito enorme Maravilloso Maravillosa Jugada Vamos hombre Vamos Quiero una ulti De verdad Esto es mejor que la ulti Si Esto es mejor que la ulti Si Si Que preciosidad de arte Esto es mejor que la ulti Yo estoy feliz ya Yo estoy feliz O sea Puede no salirme absolutamente nada Yo estoy feliz ya Yo estoy feliz ya Estoy 100% feliz Obviamente Si me saliesen más jutsus De De Hashirama Sería precioso Pero si no pues Tengo el tocho Tengo el tocho Que es el dragón de madera Que sella O sea Es que Hashirama Está rotísimo Es una carta Que me encantaría Tener full kit Que no es el caso Vale Este se borraría El siguiente se borraría ¿Será una ulti? Quien sabe Vamos allá 4 estrellas Lo borraría muy a gusto Porque lo tengo al tope Y Sai no es un personaje que utilice Que ojo Lo tengo full kit Con ultimate y todo Pero me ¿Quién juegas Sai? ¿Quién juegas Sai? Me encanta el sonido Bugueado O sea es maravilloso Vale Esta carta la tengo incluso guardada Últimamente si que me estoy guardando Algunas cartas de estadísticas No porque sean buenas Ni mucho menos Pero porque me gustan los artes Así que Esta si que la borraré Porque si que la tengo ya ¿Dragón de madera? ¿Dragón de madera? ¿Otro? Creo que la tengo al tope Lástima No importa No importa Continuemos Los últimos 10 tickets Los tiraremos sin esquipear la animación ¿Pero que está ocurriendo? Tantos 4 estrellas Este lo tengo al tope No Creo que lo tengo al 6 O sea que esto lo vuelve al tope Ni tan mal Ni tan mal Eh No está yendo nada mal No hay ultis De momento Aún podemos tener la sorpresa Pero no está yendo nada mal Estoy contento con el resultado Ya os digo que Que de las cosas que más buscaban Eran jutsus de Hashirama Y tengo el top Tengo el top O sea Tu amigo Tu amigo hombre Tú no Tú eres un mierdas Este no es un jutsu de Hashirama No No lo es Ahí está Choji diciendo No soy un jutsu de Hashirama Nandato Tan difíciles Tan difíciles Dragón de Madera Este no tío Lo tengo al tope Creo que dos veces Como Fonso En fin Este se borraría ¿Vale? Este se borraría Recordad que no estoy borrando Los tickets de esta Sam No hay discard challenge Esta Sam Pero este se borraría Si lo hubiese Así que siempre hay curiosidad Por saber que hubiese salido Maravilloso Tres estrellas Que hubiese borrado Muy a gusto Lo único que me hubiese molestado Borrar hubiese sido El cuatro estrellas Del principio Seguido Esto nos lo vamos a tomar Con calma Últimos tickets Últimos nueve tickets A ver si hay suerte Maravilloso Nada Me viene bien Porque no lo tengo al tope Este jutsu Y Hiruzen No tengo full kit Pero me gustaría Tenerlo obviamente Con todas las Los jutsu al tope Quiero ultimate Porque subir las ultimates Al tope Es una locura No sé cuántas copias Necesitas de cada una Una barbaridad No Con el jamar uno Tío Este creo que Ni siquiera lo tengo subido Que lo borro siempre No lo sé Puede ser que no Dame el jutsu de Hashirama Por favor He intentado engañar al juego Y lo único Y lo único Conseguidos A la Tsunade Quiero a tu abuelo Casi un 6 estrellas Casi No importa Quedan 4 tickets Yo confío gente Yo confío en que algo Va a salir de aquí O un jutsu de Hashirama O una ulti va a salir de aquí Yo lo tengo claro Si vosotros confiáis Yo también confío Y si no sale nada Es que no habéis confiado Lo suficiente No estáis confiando En los occidentes Tenéis que confiar más Dadle al botón de like Eso significa confianza Por favor Y es gratis De momento Aprovechad Hasta que Que el día que lo pongan de pago Cuidado Pam, para, pa, pam, pam Estos son jutsu de Hashirama Mirad Solo quedan dos Repito que no me voy a disgusto Pero para nada a disgusto O sea, me voy muy contento Esta Sam Pero podría irme Contentísimo Pesado eres Mira que me gustas, eh Es muy guapo Pero es que Pesado Último ticket Yutsu de Hashirama Casi No pasa nada Full contento, eh Os lo prometo O sea Pero contentísimo De haber sacado el Este O sea, contentísimo Hay cartas que también me vienen guay Como por ejemplo A ver Vamos a ver que podemos hacer Pero fijaos en esto Solo me falta Orochimaru Por subir Todos los demás Ya están a 6 estrellas Pepe, pero que hace Son todos una mierda Me da igual Algún día no lo serán Yo confío en Choji Y que algún día saldrá también Girobo Confío en ellos Pero bueno Vamos a decir Details just Esto es el sistema Que sigo yo para borrar Filtro aquí por Shinobi Vamos a filtrarlo todo Y vamos a ver Que cartas Eh, un segundo Que es en borrar Es que yo también Soy bastante imbécil Es en borrar Donde hay que hacer esto Filtramos por Shinobi Y venimos aquí, ¿vale? Porque así de este modo Podéis ver las cartas Que tenéis justo al lado De las bonas Y este por ejemplo La voy a tener que subir Si o si veis Está a nivel 1 Así que esta Hay que entrenarla Esta Es obviamente Esta aquí al lado La buena Que está hasta nivel 6 Así que podemos borrarla Sin ningún tipo de problema Y esta de aquí Que también la debería tener A nivel 8 Y creo que tengo otra A nivel 8 No, la tengo a nivel 3 Pues mira Me la voy a guardar Para subirla a nivel 8 O por lo menos Bueno, va a subir a nivel 6 Pero bueno, ya me entendéis Esta la tengo al tope Pero esta me la voy a guardar Porque recordad Los 4 estrellas No se venden Si no se entrena Este no sé si lo tengo al tope Lo tengo al tope Así que lo puedo borrar Y así Pues con todas Vamos a hacerlo Y este la tengo a subir Mira, no la tenía al tope Así que perfecto Lo que quiero asegurarme Vale, le he puesto el candado No quiero tener cuidado O sea, no quiero tener Desgracias con esto Esto es una carta de stats Que puedo borrar perfectamente ¿Verdad? Correcto Las cartas de stats Son basura Este lo tengo que entrenar Perfecto Este lo puedo borrar Esta no sé si la tengo Bueno, la tengo que entrenar Así o sí Y la voy a utilizar Para subirle el POW Bueno, el POW El nivel Esta la tengo que entrenar La de Sai Así que la dejamos por ahí De momento Esta la tengo que borrar Pero 100% seguro Prácticamente Correcto Esta no sé si la tengo que borrar Creo que sí No, me falta el último Mira, el último dupe Esta la tengo que subir Aunque me dé pereza Porque esta es una mierda Esta la puedo borrar Y así sucesivamente Y es que es súper cómodo Saber así Qué cartas tienes que subir Qué cartas ya tienes al tope Porque te aparecen justo al lado Filtras aquí Por Shinobi Y punto Súper cómodo La verdad Esta la tengo al 2 Así que también lo tengo que entrenar Y así de este modo Pues habiendo filtrado ya aquí Esto es una carta de stats Que me voy a quedar Me gusta Y esta la tengo al tope No, no la tengo al tope Así que tendremos que entrenar también ese Jutsu Este lo tengo que entrenar también Esta al 2 Lo subiremos al 3 Nada, nada mal Aquí como veis Ya tengo una carta de stats de estas Esta la tengo al tope Si o si Así que estas 3 cartas de Gaara Se van para el posito Esta es lo que quería saber Si tengo que entrenar esta carta Y perfecto Lo voy a tener por fin al 8 Kakashi es uno de mis mejores personajes Con diferencia Tengo muchas cartas de Kakashi Y me alegro de tener su Jutsu al tope La verdad Bueno, que no los tengo todos Pero bueno, ya me entendéis Esta la tengo al tope Así que la podemos borrar Queda saber si esta la tengo al tope Que creo que sí Entonces podemos borrar estas dos Y borramos todo esto Confiramos aquí Que no haya nada extremadamente Que de miedo Que esto creo que lo he añadido ahora ¿No? Juraría que esto lo he añadido ahora Antes solo te decían Vas a borrar estas cartas Esto creo que lo he añadido ahora Así que Buena Buena edición Compañeros de Naruto Pero bueno Así ya sé Que todo esto que tengo aquí Lo tengo que entrenar Por una razón u otra Así que Ni tan mal Bueno, miento Creo que esta Sakura Me la ha saltado Y no sé si la tengo que entrenar Pero bueno Eso es cuestión de De asegurarte luego Así que nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Os dejo aquí con Con la outro De siempre Y sabéis que Como siempre Dadle un pedazo de like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos si no lo estáis Y os recomiendo ir al canal de Fonso Para ver el vídeo Que también ha tirado él 80 pedazos de tickets De esta sama Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego